No Yo sé que soy Soy un chico que ha cruzado la frontera con valor Yo sé a dónde voy Y mirarte soy No me importa lo que hable, siempre ando conmigo Yo sé quién soy Soy un chico que ha cruzado la frontera con valor Yo sé a dónde voy Y mirarte soy No me importa lo que hable, siempre ando conmigo Yo sé quién soy Soy un chico que ha cruzado la frontera con valor Yo sé a dónde voy Y mirarte soy No me importa lo que hable, siempre ando conmigo Soy un chico que ha cruzado la frontera con valor Yo sé a dónde voy Y mirarte soy No me importa lo que hable, siempre ando conmigo No me importa lo que hable, siempre ando conmigo No me importa lo que hable, siempre ando conmigo No me importa lo que hable, siempre ando conmigo No me importa lo que hable, siempre ando conmigo